Gracias, buenas noches. Bienvenidos a la Biblioteca Municipal de San Quillo. En esta ocasión tenemos un monólogo teatral que no va más allá de nueve o diez minutos y luego un conversatorio alrededor de la vida, la obra de San Juan y de la Cruz, una destacada escritora mexicana, lo más importante de la literatura latinoamericana del siglo XVII. Una mujer que se enfrentó a las dificultades que implicaba ser intelectual para esa época que supo hacer frente al poder de la Iglesia en unos años en que las mujeres prácticamente no tenían derecho a nada, no tenían derecho a pensar, mucho menos a dedicarse a la vida intelectual a escribir y publicar libros. Rosmana Inés de la Cruz tuvo una vida belleza rosa y el monólogo que a continuación vamos a ver tiene que ver con mi vida. Es una reflexión profunda sobre la condición del ser humano que piensa que quiere regresarse a partir de la lectura, a partir del amor al libro y también a partir del amor a los seres humanos. Rosmana Inés de la Cruz tiene libros esenciales para encender la literatura de los siglos que han seguido en el siglo XVIII, el siglo XIX y las letras mexicanas, así como las mujeres de la literatura en habla hispana tienen inevitablemente una huella que ha dejado el paso con la vida de esta importante escritora y la literatura en habla hispana de la Iglesia de la Cruz. Nosotros como biblioteca municipal tenemos el deber y la obligación de compartir conocimiento con nosotros y Eliana Vázquez, que es poeta, que en día ha presentado su libro entre nosotros, su chiquillo, y hoy ha querido compartir este monólogo teatral con ustedes y también compartir su conocimiento no solamente ellas sino dos personas más, una actriz, una directora dedicada al stand-up comedy de Ana de Vintes de Lima a través de eSky, que se va a comunicar con nosotros para conversar con los compañeros de la Iglesia de la Cruz, así como también otra persona que es profesor de la Universidad Católica. Vamos a tener una bonita noche alrededor de este personaje de las letras mexicanas. Gracias. A la próxima presentación del licenciado Augusto Rubio, y a continuación, antes de tener la presentación del monólogo teatral, vamos a proyectar un breve video acerca del monólogo de Sor Juana Inés de la Cruz. La directora Sor Juana Inés de la Cruz, que entretenece al siglo XVII en la obra, sigue despertando de él y 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 de él. Primero, a mi admiración con ella, siempre me he preguntado cómo hizo Sor Juana para motivar su vida en la corte, en el palacio, en el evento, para dedicarse a tener una obra de la Iglesia 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 de la Iglesia. Sor Juana Inés de la Cruz es conocida por los apelativos de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia, con la de Sina Musa, que tuvo a la gran producción de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Con ustedes, el monólogo teatral, Sor Juana Inés de la Cruz. 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 Yo estoy en el lugar en el que usted lo ocupa hoy, pero por supuesto que estoy enojada y estoy humillada únicamente. Me encantaría que se estuviera en mi lugar. Está bien, estamos solos, señor asomismo, tiene usted que seguir dirigiendo. Pero eso mismo, he sido humillada. Me ha despojado de mis libros. Estoy prohibida de leer, estoy prohibida de escribir. Sí, por supuesto, su merced, acepto mis culpas. Según usted, lo único que puedo hacer es guardar silencio y aceptarlo todo. Ambos lo sabemos, señor asomismo, ambos lo sabemos. Sí, señor asomismo, lo que su merced indique. Finjamos, señor asomismo, finjamos que estoy feliz. Sí, señor asomismo, y señores miembros de la iglesia. Aquí me tiene, dispuesta a responder todas las preguntas, señora asomismo. Sí, tiene usted razón, señor asomismo. Nací en un lugar que añoro, San Miguel de Pangla. Dicen que fue un 12 de noviembre de 1651. Pero, nadie sabe hacerse cierta si fue en ese año. Pues, hasta el día de hoy, todos siguen intentando saber quién soy. Sí, señor asomismo, soy una hija ilegítima. Sí, tiene usted razón, hoy se dice hija de la iglesia. Hija de la iglesia. Hija de la iglesia. Hija de la iglesia. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A ver, perdón, esas mercedes! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hija de la iglesia! Como si los seres humanos no tuviéramos el derecho de venir a este mundo. Fue mi madre, señor asomismo. Fue ella. Sí, lo recuerdo perfectamente. Mi madre decidió dejarme. Me dejó en casa de unos tíos. No saben ustedes el dolor que sentí ese día. Al verla alejarse. Ella me abandonó. Sí, señor asomismo. Con mi abuelo. Yo amaba vivir en la hacienda de mi abuelo. Me gustaba hablar con los empleados. ¡Miren el paisaje! Como ustedes pueden ver, todo me ha sido arrebatado. Abuelo. Abuelo. Abuelo, ¿estás aquí? Abuelo, te extraño tanto. ¿Será que me cerca la muerte igual que tú? Como ustedes pueden ver, señor asomismo, señores miembros de la iglesia, no tengo padre, ni madre, ni hermanos, ni abuelo. Nadie sabe lo terrible que es vivir en la soledad y el abandono. Por eso amo los libros. Pues los libros son el mundo que me acoge. Gracias a mi abuelo, los libros me vieron un mundo distinto. Sí, señor asomismo, llegué a México a los ocho años, pero prefiero no recordar esos años. Claro, fue la mi reina, la mi reina era tan parecida a mí. Bueno, no tanto. Al menos ella le dio padre, en cambio yo. Fue tan piadosa que me llevó a vivir con ella al palacio. Yo no estaba muy feliz, aunque el padre Núñez de Miranda me aconsejaba que fuera, que era una oportunidad para mí. Y así fue. Ella y yo nos hicimos grandes amigas. Otra ventaja fue poder leer y escribir a Mentó. Amo las fiestas, los bailes, las discusiones con los maestros de filosofía y retórica, las pláticas con mis amigos, con tantas personas que vienen a verme desde lugares tan lejanos. Pero nadie entiende cómo me siento. No, señor asomismo. Palacio. Esta vez es una cárcel. Sí, señor asomismo. Finjamos. Finjamos que soy feliz. Finjamos que soy feliz. Un triste pensamiento, un rato. Sí, señor asomismo. Eso sucedió a mis 21 años. A mis 21 años, el padre Núñez de Miranda me impulsa a ingresar la orden de San Jerónimo. Porque no tengo padre ni doble. Y no hay forma de conseguir un marido adecuado para mí. La ventaja es que puedo seguir en la corte y continuar leyendo. Es mi única pasión. ¿Cómo dice usted? ¿Que por qué me hice monja? No entiende usted que es solo una opción, una forma de tener una vida. Vocación. No, señor asomismo. Yo no tengo vocación religiosa. Pero ninguna mujer en mi condición la tiene. Usted puede ver otros conventos llenos de mujeres que en realidad no quieren ser monjas. Y tienen que pasarse toda la vida rezando. Sí, señor asomismo. Finjamos. Finjamos que soy feliz. Hombres necios, que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Finjamos. Todos piensan impuso de privilegios. Por supuesto que no, señor asomismo. Yo no puedo deprimir de alguno. Si estoy en palacio es porque yo me he ganado este lugar con mi conocimiento. Las lecturas que he realizado durante toda mi vida me permiten estar allí es solo eso. Todos los miembros de la corte tienen referencia de mi persona, por eso me dejan pertenecer a ella. No, señor asomismo, no se equivoque, no hay privilegios. Prueba de ello es que el señor Virrey faltó traer cuarenta caballeros. Cuarenta filósofos, intelectuales, escritores. Todos me bombardeaban de preguntas. Y yo supe la respuesta a todos con solo dieciséis años. ¿Me escucha usted? Dieciséis años. Es que es indignante. Para mí era normal a esa edad platicar de todos esos temas. Pero la cara de asombro que ponían todos al oírme me hizo darme cuenta de que esta era mi única forma de sobrevivir. Sí, señora asomismo, finjamos, finjamos que soy feliz. Triste pensamiento un rato. Por supuesto que soy cansada, señor asomismo. Llevo horas, horas en esta lejanía. Señor asomismo. Le ruego. Le suplico. Está bien. Estoy lista para continuar con el juicio, señora asomismo. Y ahora, precisamente, señor arzobismo y señores de la iglesia, por todo ese conocimiento, soy juzgada. Dicen ustedes que es un atrevimiento que una mujer escriba de filosofía. Me he cansado en todas estas horas de repetir ante usted, señor arzobismo, y ante todos ustedes que hoy me apusan. Yo confieso que me ha hecho muy distante de los términos de la sabiduría, pero todo ha sido acercarme más al fuego de la resolución, al crisol del tormento, que es tan extremo, que ustedes han llegado a solicitar que se me prohíba el estudio. Por piedad, por piedad, señor arzobismo. Mis estudios, no es un endame, no es un juicio de nadie. Nadie me entiende. Nadie me escucha, señor arzobismo. Nadie me dice cómo me siento ahora, desmojada de lo único que tengo. Mis libros. Es que ustedes no me entienden. Yo necesito leer, necesito escribir. Estoy atenta al veredicto, señor arzobismo. Sí, estoy atenta. Señor arzobismo, ustedes podrán prohibirme todo. Absolutamente todo. Pero nunca podrán prohibir estos pensamientos míos que nadie conoce. Sí, señor arzobismo. Fijamos. Fijamos que soy feliz. Fijamos. Fijamos. Si señores de pisa, fin jaunos, fin jaunos. que soy feliz. Condenado estoy a morir en la más absoluta soledad. Finjamos que soy feliz. Yo, la peor de todas. Agradecemos la participación del monólogo teatral y a continuación vamos a tener el conversatorio sobre el monólogo teatral. Vamos a hablar con nosotros. ¡Gracias! Bien, acabamos de ver el monólogo sobre Sor Juana Inés de la Cruz que nos habíamos manifestado al inicio. Fue una escritora mexicana muy importante, es una escritora mexicana muy importante, a pesar de haber nacido y vivido en la segunda mitad del siglo XVII. Sor Juana Inés nació en México pocos años después de la conquista de la conquista de América que se había producido en 1492. 300 años después nace Sor Juana y es una autora que como ya se ha mencionado tiene un atracado muy fuerte con el representante de la Iglesia Católica con el orísimo de la ciudad principal de México quien llega a publicar uno de los uno de los textos de Sor Juana donde ella manifiesta su inconformidad con la forma de vivir de las mujeres su inconformidad con la forma en que se comporta la Iglesia cercenando la voluntad de muchas mujeres cercenando los sueños generales para formar el servicio de los intereses de la propia Iglesia Constitución. Esto obviamente no le gusta al más mínimo al obispo principal de México quien para no contestar de su condición de institución a la Iglesia Católica se inventa una identidad y desde el anonimato a través de un seudónimo se hace pasar por una religiosa se pone una religiosa que no existe y publica unas cartas en las cuales descarga toda su energía toda su boca contra Juan la Iglesia de la Cruz quien le vuelve a contestar y entonces se inicia toda una serie de altercados que terminan con esta autora mexicana que se entiende como perseguida como impugnada como mal vista la Iglesia se encarga de que la vean de esa manera en esa época por cual la Iglesia de la Cruz es una preproducora de la manera de pensar las mujeres de nuestro tiempo siempre quiso ser una mujer libre que a partir de las lecturas fue una lectora voraz desde muy niña pero yo leo a los tres años Juan la Iglesia de la Cruz nace en una familia acomodada de México y tiene a su disposición pues los libros y toda la información de la época ¿no? es muy precoz en el aprendizaje del libro de la lectura y se destaca desde muy niña como una persona muy valiosa a los 16 años cuando era adolescente y empieza a escribir odas las odas son especie de poemas dedicados a una institución o un personaje oficial y llega el momento en que se decide de poderidad y cuando va al convento de las carmelitas no llega a soportar el régimen de las carmelitas que aún es existente y no soporta más de cuatro meses con ellas se retira voluntariamente del convento de las carmelitas y luego pasa la orden de las carmelitas de las carmelitas donde sí permanece prácticamente hasta el final de su vida ¿no? el régimen de las carmelitas dentro del convento hace que vive encarcelada prácticamente en una celda desde la celda misma donde ella estaba recluida llega a coleccionar libros llega a tener miles de libros más de cuatro mil cinco mil libros colecciona objetos de arte instrumentos musicales mapas llega a a escribir ahí lo mejor de su colección está reunida en varios libros y el gobierno la corte el gobierno de México en la colonia la incorpora como asesora como una persona muy cercana a las principales mujeres que gobiernan el país es entonces que Sor Juana y el Cristo tiene el poder tiene un poder una influencia enorme en las mujeres y los gobernantes de México de su tiempo del siglo XVII y y bueno en una de esas en una de sus manifestaciones por escrito se va contra la iglesia y la iglesia se carga de apagullar de niquilar de alguna forma hay una etapa de Sor Juana Inés de la Cruz eso se lo voy a preguntar a Diana Vázquez que está cambiándose para venir aquí en la cual ella decide abandonar de algún modo su condición de monja sacratida vende todos sus libros vende toda su biblioteca y el producto de la venta lo regala pues a las causas nobles pero y lanza una frase que es la última frase que han escuchado aquí en acción porque dice soy la peor de todas esto aparentemente hace que el propósito renuncie a sus decílios a sus ideas pero es muy muy debatible esto por eso cuando ven Helena vamos a conversar un poco de lo que acabo de decir pero se entiende que se trata de un personaje central de la literatura universal sobre todo de la literatura de la literatura de la literatura una mujer aleatada para su tiempo una mujer que digamos supo luchar por los ideales los mismos que partían a sus lecturas como ya hemos manifestado muchas veces aquí y en otros espacios a nosotros nos interesa comentar el hábito del libro y la lectura porque la lectura hace que seamos conscientes que seamos críticos que analicemos la realidad por lo tanto que luego de analizarla y de interiorizarla vamos a querer cambiar vamos a pasar a la acción vamos a querer cambiar otras cosas nosotros primero de todos los lectores las cartas de Sor Juana y de la tribuna respuestas las idas y venidas con el altobispo de México son elementos de análisis no solamente de la vida religiosa de los avandares de la vida religiosa y de las dificultades de las mujeres del siglo XVII sino también son una manifestación muy 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 transparente de los sueños frustrados de muchas mujeres de su tiempo que son los sueños frustrados de muchas mujeres de esta época no han cambiado muchas cosas no han cambiado prácticamente nada si han cambiado muchas mujeres es cierto muchas mujeres que han cambiado este día le vamos a recibir un aplauso a todos yo me estoy hablando un poco sobre Sor Juana les estaba comentando lo presente no pudo la importancia de sus correspondencias sus idas y vueltas con el obispo en México en el siglo XVII y me preguntaba algo seguramente muchos de ustedes o quienes han leído una vez a Sor Juana se preguntan ¿por qué Sor Juana renuncia? ¿por qué vende esa biblioteca? ¿por qué se aparta un poco de esa vida que había luchado por esa vida? y bueno aparentemente se puede interpretar como que es una renuncia a sus ideales ¿qué piensan ustedes sobre si me cuentas un poquito? bueno ante todo muy buenas noches muchísimas gracias por estar aquí por haber venido en realidad el monólogo que yo he escrito que se titula Juicio que es este que ustedes acaban de ver tratar de contar un punto de la biografía de Sor Juana que no es conocido nunca se supo qué pasó en ese juicio que fue sometida a Sor Juana por el arzobispo y los miembros de la iglesia donde es condenada a nunca más volver a leer ni a escribir como más o menos intento recrear en ese momento en esa discusión privada que tiene ella y el arzobispo porque ella es consciente de lo que está pasando en ese momento en realidad lo que sucede entre el arzobispo y Sor Juana es una vieja rivalidad rivalidad académica porque el arzobispo del perreinato de Nuevo México fue elegido por su gerencia de Sor Juana Sor Juana era una mujer que gozaba de todo el poder político de su momento todas las decisiones políticas y sociales se consultaban con Sor Juana Sor Juana era la gramaturga del momento era la que iba a recibir cosas aplausos por todas las obras teatrales que se estrenaban de él en su momento escribía además los autos sacramentales que eran las obras con las cuales se recibían a los virreyes y a todos los miembros de la corte española que llegaban al virreinato de Nuevo México serán sus obras serán sus obras dramáticas o sea sus obras teatrales que están compiladas en los cuatro tomos que corresponden a su obra completa y es este arzobispo del cual data una vieja rivalidad académica quien se disfraza de una religiosa digamos entre comillas porque él escribe una carta de Sol Filotero y esta carta llega a manos de Sor Juana y en ese momento en ese siglo las mujeres están prohibidas de escribir de filosofía entonces él sabe el carácter y el temperamento de Sor Juana y sabe que va a pisar el palito y precisamente Sor Juana lo que hace es escribir la respuesta pese a que todos sus amigos le dicen que no escriba nada que no conteste esa carta Sor Juana contesta y esa se conoce como la carta tenagórica es decir una carta en la que ella da la respuesta a Sor Filotea que es nada más y nada menos que la absolución pero al haber hecho esto él se agarra de esa circunstancia para llevar a un juicio eclesiástico a Sor Juana porque ella es una religiosa y lo que a él le molesta es el poder que tiene Sor Juana y él sabe precisamente que el poder de Sor Juana traspasa el poder de él y eso es lo que él no soporta que el poder de una mujer esté por encima de una persona como él que es el máximo representante de la iglesia en el reinado de Nuevo México entonces es a raíz de esta circunstancia que precisamente todos los biógrafos José Paso Alchó Octavio Paz comentan este episodio en el que nunca se supo qué pasó y lo que pasa en ese momento es no se sabe nadie lo presenció nadie está nadie sobrevivido digamos para contar la historia ¿no? pero yo recrio ese momento como creo yo que podría haber sido la reacción conociendo el carácter de una mujer como Sor Juana que además ha sido humillada públicamente que le van a quemar la biblioteca porque no es que Sor Juana Sor Juana no entrega sus libros Sor Juana lo que hace es que sus hermanas convence a las hermanas religiosas de copiarlos a mano y los envía a España con sus amigas virreinas porque Sor Juana goza de la amistad de varias virreinas que han pasado por México y que disfrutan de su compañía precisamente por la poesía por la sapiencia de esta mujer ¿no? entonces ella lo que hace es enviar todos esos manuscritos obviamente de forma clandestina a España para que sean publicados si ella no hubiera hecho eso el día de hoy no tendríamos acceso a su obra porque todo se hubiera perdido porque la obra del axonismo fue ingresar al recinto de Sor Juana Sor Juana gozaba de muchos privilegios en el convento tenía una sala especial para recibir a todos los visitantes que venían a verla desde distintas partes del mundo y que querían conversar con ella saber quién era esa monja que escribía entonces tenía una sala ella era una monja de clausura para que escalea poca pero ella recibía visitas en esa sala obviamente en las condiciones de una monja de clausura pero igual recibía visitas de sus amigos gozaba de privilegios que era moverse entre palacio y el convento Sor Juana vive en dos mundos en paralelo porque pertenece a la corte es una cortesana porque ingresa a la corte desde los de 12 13 años cuando es elegida por una de las virreinas porque le llama la atención a la virreina de ese entonces esta niña es capaz de declamar poemas escritos por él entonces a la virreina le dice ¿de quién es ese poema? entonces le dice ese poema es mío yo lo he escrito entonces esta situación hace que Sor Juana ingrese a la corte y se quede en la corte hasta los 21 años edad en la que ya es confinada como monja porque no hay otra forma de sacarla de allí es decir o la casaban con alguien y no había un marido dispuesto porque ella es una hija ilegítima aún hoy no se sabe quién es el padre de Sor Juana hay muchas historias que se tejen a lo largo de su biografía por eso es que ninguna parte del monólogo yo hago José Juana que va es que hasta ahora todo el mundo quiere saber quién soy porque en realidad nadie sabe quién soy realmente cómo es que esta mujer le supo sacar provecho a toda esa desventaja de la que tuvo que vivir porque es una niña abandonada por la madre de los 6-7 años que la deja en casa con unos tíos lejanos y que nunca vuelve por ella y que cuando ella ya crece es un adolescente que tiene que ingresar a la corte precisamente porque los tíos que la tienen no pueden seguir manteniendo y la única solución que encuentra que es meterla a la corte o meterla a un copé que eran las dos opciones que tenían para esa niña que ellos habían recogido simple y a la mente por personas criadosas que no la echaron a la calle pero ella tiene una vida muy conflictuada muy difícil una relación entrañando en el acuerdo es como aprende a leer se dice según sus biógrafos desde los 3 años Sor Juana además habla latino habla griego habla lengua es decir está muy conectada con su tiempo con su gente con su realidad pero al mismo tiempo también es una intelectual es una académica es la institución de los niños es capaz de discutir con todos los miembros académicos desde ese entonces filósofos intelectuales y es sometida a un juicio del cual se tiene muchas historias creadas a partir de ese juicio en el cual de Sor Juana a los 15 años es sometida a un juicio académico es decir para poder y hacer los hijos de los mil reyes es sometida al juicio de los intelectuales de ese entonces para ver si realmente ella puede ser maestra de los niños y demuestra que saben más que todos ellos juntos eso es algo que desagrada desde ese momento al que más tarde será este arzobispo el de Renato de Nuevo México que por supuesto no la tiene nada bien con Sor Juana por el hecho de ser mujer básicamente para la época hay otra de las cosas que queríamos comentar Liliana es el hecho de que si bien es cierto lo poco que se conoce sobre Sor Juana porque en los últimos tiempos han habido nuevas investigaciones pero la mayoría de esas provienen de la etapa en la cual ella se enfrenta a la iglesia en esa etapa hay abundante información no tanto de su niñez como se dice todavía desde el origen de su padre se desconoce en gran medida pero quería que nos puedas contar un poco acerca de las lecturas que tenía Sor Juana desde muy niña porque evidentemente la lectura hace que esta joven esta adolescente esta niña que empieza a leer a los tres años que se vincula pues a los poetas griegos a los filófobos de Oriente hace que termine pensando como piensa siendo muy independiente a pesar de que la iglesia fue independiente y se iniciara prácticamente cuéntanos un poco de esa etapa sobre todo sus lecturas y sus lucroes Sor Juana va a ser una ávida lectora o sea desde muy pequeña su única pasión su único entretenimiento es la lectura y es una huella y yo creo que hay muchos escritores aún contemporáneos que de alguna manera como el hura por ejemplo que por ser un niño enfermizo siempre estuvo muy vinculado a la lectura es como si encontraran en ese medio de esa soledad en la lectura un acompañante un compañero de vida por los filófobos Sor Juana va a ser una apasionada de los griegos va a aprender griego va a aprender latino es decir es una mujer que siempre va a defender la sabidía algo que caracteriza a Sor Juana es el profundo conocimiento el profundo amor por el saber ella es una mujer que quiere leerlo todo que quiere saberlo todo prueba de ellos que a los 15 años es capaz de enfrentarse con los intelectuales de su época y dejarlos muy abiertos porque dicen cómo una niña una niña una criatura puede tener ese nivel intelectual que ellos han alcanzado pues en una edad adulta entonces sí hay mucho de referencia histórica de referencia biográfica bibliográfica de Sor Juana porque su biblioteca va a ser una de las bibliotecas más importantes de este virreinato de Nuevo México es decir todos los libros importantes están en la biblioteca de Sor Juana en el momento en que se da la orden de quemar la biblioteca miren ustedes el grado y la dimensión o sea ¿por qué quemar la biblioteca de Sor Juana? porque Sor Juana tiene libros prohibidos en su biblioteca es decir hay libros por ejemplo los de Galileo Galilei etc. hay libros para ese momento prohibidos que Sor Juana tiene esos libros tiene ejemplares que traen además de todas partes del mundo entonces por eso era necesario quemar la biblioteca de Sor Juana porque no no era ilícito que pasara la historia con toda esa biblioteca que ella se había encargado además de alimentar año a año con todos sus amigos intelectuales de todas partes del mundo que la conocían y que venían más cerca y que mantenían una estrecha comunicación con ella pero que curiosamente la dejan sola cuando se enfrentan a este proceso porque este proceso dura unos par de meses para decidir qué se va a hacer con Sor Juana y Sor Juana finalmente es coordinada a las tareas propias de una religiosa y se contagia de una plaga que hace que luego ya fallezca un joven a los 46 años sumamente joven si Sor Juana muere porque estuvo al servicio siempre de las causas más nobles de los enfermos de la plaga de Tifus de Tifus que se tomen y mueren el producto de estar cuidando a los enfermos y qué podemos hablar y decir sobre la la escritura de Sor Juana Sor Juana tiene un estilo muy particular es cierto que en el siglo XVII se escribía distinto que ahora es un estilo barroco o sea muy recargado de figuras de imágenes muy adornado pero qué más podemos decir aparte de su digamos su actitud digamos frontal frente al poder Sor Juana va a ser una de las escritoras más completas para ser una escritora del siglo XVII es una persona que atraviesa todos los géneros es decir es que es poesía y en poesía escribe todos los géneros de endechas elegías escribe teatro escribe autosacramentales que creo que son los mejores del siglo XVII por lo menos así lo catalogan los críticos de la época de ese siglo los especialistas del siglo XVII señalan a los opones quizás una de las mentes más brillantes al escribir estos autosacramentales que además dejan como un legado histórico de todo aquello que pasó igual sucedía en el renato del Perú también se escriben autosacramentales de esa época por otro lado escribe lo que hoy conocemos como el nombre de narrativa porque va a escribir la respuesta sobre el piloteo pero va a escribir también muchos textos críticos reflexivos va a escribir una especie de novelas o novelas como la llamamos hoy en día entonces todos esos textos atraviesan la vida de Sor Juana una mujer solamente joven es una mujer dedicada a la escritura constante o sea Sor Juana no deja de escribir aun cuando dice hay una versión de la vida de Sor Juana en Netflix que plantea una directora americana muy acertadamente y ella destaca un hecho que señala José Pascual mucho en la biografía de Sor Juana que dice que cuando Sor Juana era castigada por las religiosas porque la castigaban siempre porque como ella no hacía ninguna labor religiosa siempre estaba pobrecida por los mil reyes o por las autoridades eliciestricas ella en realidad no hacía labores de monja entonces cuando la castigaban Sor Juana iba a la cocina y como estaba en la cocina ella no tenía mucha digamos vocación por la cocina escribía recetas entonces a eso se dedicaban no se han rescatado por ejemplo esos textos los recetarios que Sor Juana llegó a compilar a lo largo de todos sus años confinada en el convento pero claro que la castigaban y ella aceptaba con gusto y eso era lo que llamaba la atención a las otras religiosas porque también va a existir una punta muy fuerte entre las religiosas de su tiempo y él porque además ella va a ser una de las pocas mujeres ilustradas de su convento y las mujeres de su época son mujeres que no van a la escuela que no estudian muchas son analfabetas aún siendo hijas de familias oligarcas son mujeres que no tienen mayor preparación Sor Juana es la ecónoma de las Jerónimas y hace más o menos unos 10 o 15 años se ha descubierto un testamento dejado por Sor Juana de su puño y letra legando una cantidad de dinero a una sobrina también hija ilegítima que ella tuvo en vida y ese testamento se conserva ahora en lo que es el Cláusus de Sor Juana que es una universidad que lleva su nombre en la Ciudad de México bien es importante también hablar algunas cosas que de repente no han sido completamente esclarecidas por la historia que todavía están en el terreno de la especulación y que tienen que ver con la vida individual personal de Sor Juana Sor Juana nunca se casó nunca se vinculó era religiosa sí pero hubo un tiempo en que ella todavía no ingresaba al convento incluso salió de las carmelitas lo saludó muy poco supuestamente porque el rigor que tenían las carmelitas o por razones de salud todavía no se sabe pero yo no lo sé se dice también que ella desde muy joven era muy exigente con lo que aprendía era muy selectiva con lo que aprendía y con quien se vinculaba incluso cuando era estudiante digamos los primeros niveles si las notas en las cuales las calificaciones no eran tan buenas como ella quería se auto digamos torturaba o se cortaba el cabello cada vez más chico más chico y tenía menos notas tenía notas inferiores ¿qué podemos decir de la vida personal de un plano un poco más privado de Sor Juana se especulan muchas cosas quisiera que es que es así un personaje como ella obviamente ya pasa a ser objeto ya de especulaciones se comenta un mito prácticamente sí en ese aspecto yo creo que tienes mucha razón yo creo que hay muchos mitos a lo largo de las épocas de la vida privada de Sor Juana definitivamente fue una mujer que vivió fue una cortesana aún era muy temprana eso quiere decir estuvo vinculada con muchos jóvenes de la corte también se sabe que tuvo romances con algunos de ellos y además estuvo a punto de casarse con un caballero de la corte pero la familia de este muchacho se niega al matrimonio precisamente cuando se entera que ella es una hija ilegítima y la madre a la cual ella acude a pedir ayuda para poder revisar y completar este matrimonio le niega ese derecho de hija y le dice que ella no tiene nada que ver con ella y que ella tiene otros hijos otro compromiso y que no puede durar de la madre entonces para Sor Juana es el segundo golpe fuerte que recibe de parte de la madre siendo una adolescente primero de niña que nunca regresa por ella luego cuando adolescente quiere ella establecer una relación que no puede hacer porque no tiene apoyo de nadie para la adolescente y este joven termina casándose con otra muchacha entonces sí definitivamente la poesía amorosa de Sor Juana que estaba en el tomo 1 que es parte de la obra lírica de Sor Juana hay mucho claro Sor Juana siempre tiene José Fina Lugba por ejemplo tiene un afil muy interesante sobre Sor Juana que lo llama Sor Juana Inés de la Cruz o las tretas del débil los títulos son preciosos como Octavio Paz que lo llama Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe porque en realidad lo que hace Sor Juana es eso sacarle provecho de su desventaja ¿no? que hubiera sido de ella y no hubiera sido religiosa porque ella es una religiosa no por vocación sino por obligación porque Núñez de Miranda le asegura ¿no? tú has mencionado un hecho sumamente importante en su vida privada ella va primero a las carmelitas cuando Núñez de Miranda es un jesuita es un confesor desde la infancia y confesor de los tíos que la cría le dice que lo más adecuado es ir a las carmelitas cuando ella ingresa a las carmelitas por supuesto sale aterrorizada de las carmelitas porque las carmelitas son unas bombas extremadamente exigentes hacen demasiado trabajo doméstico Sor Juana no está acostumbrada a esa ley entonces no soporta ni un mes y tiene que sacarla de allí la saca de las carmelitas y decide ingresarla a la orden de las carmelitas ¿no? porque en las carmelitas se decía que había un poco más de amplitud mental y que podían a las bombas leer escribir lo que Sor Juana le pone como conducción a Núñez de Miranda para ingresar al conflicto es poder leer y escribir por eso es que cuando se enfrenta a ella a este juicio que viene a estos diálogos que yo he reclamado digamos de alguna manera que ya realmente en el racionismo le reclaman a mí Núñez de Miranda me dijo que yo podía querer escribir porque es que ahora se me condena por ese conocimiento por ser una mujer conoce sabe por eso es ordenada por eso es malvista para su tiempo porque es algo que no se hace en esa época en ese sí son pocas las mujeres que destacan en ese ámbito de lo académico y son de esas esas mujeres que están matando dentro a través de eso así es respecto a algunos de ustedes que se han dado una pregunta respecto a eso te has dado a ver si usted puede comentar vamos a tener una reflexión de la escena con Diana de mí si que ya me vamos a esperar un momento ¿cómo entra el fe? ¿cómo entra el fe? ¿está en su? ¿cómo entra el fe? de la escena de él Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un saludo a Rojillo, un saludo a Mariana. Este día es importante para ella y para ella. Somos amigas y hemos compartido clases, que es un monólogo de la cotidianeidad. Entonces, ella me ha pedido que explique un poco, desde mi óptica, desde mi punto de vista, lo que es la construcción de un monólogo standard comedy. El monólogo standard comedy, más que una historia o contar chistes, son sucesiones de temas, temas que me atañen y donde tengo voz propia. No estoy detrás de un personaje necesariamente. Observamos la vida y de ahí pasamos por un filtro y encontramos el humor de estos temas. El humor dentro de... Porque si no hay humor, es un género humorístico. Si no hay humor, no hay comedia, no hay el ja ja ja. Y en este sentido, sí tiene que haber necesariamente un ritmo donde estableces el tema y el público sabe que viene lo que es el famoso panche, o puñeles, ¿no? Panche en inglés. Entonces, a diferencia de, por ejemplo, una obra de teatro, donde el monólogo, un personaje, el actor está detrás de un personaje, que cuenta una historia y que es historia muy graciosa. O sea, en ambas, en ambas, tanto en el tema de comedy como en una obra de teatro, el monólogo, si es comedia, tiene que dar risa, porque esa es parte de él. Pero la diferencia es que, por ejemplo, tú puedes en una obra de teatro o hacer un... hablar y que sea un monólogo en comedia, y al final puede ser la parte donde todo mundo. Al final del monólogo, tranquilamente la podemos reír, al final del monólogo. En el santo comedy no esperamos al final del monólogo, sino al final de cada estrofa, como si fuese una partitura, al final de cada estrofa del tema escogido. Ahora hay temas y subtemas. En el caso de, por ejemplo, el monólogo de la interpretación, no es un monólogo humorístico, es un monólogo. Él se rompe la cuarta pared, quiere decir que el actor habla a actitud personal, ella detrás de un personaje, expresa al público. En el caso del stand-up comedy, nosotros directamente hablamos, no hay... como si fuéramos unos... como si fuéramos animadores de frente, excepto cuando vamos a recrear. Cuando vamos a recrear, entonces, como dice, bajamos la cuarta pared y generamos, o sea, la recreación va a ser la extensión del tema, la parte, como digamos, didáctica. Y nos vamos a reír, y si yo digo, por ejemplo, ¿cómo es, no? ¿Cómo es que es hipócrita? Y escenifico esa parte. ¡Hola, Margarita! ¡Qué gusto de verte! Ya, cualquier momento te llamo. ¡Chao! ¡Hola, Margarita! ¿Me cae más bomba? ¡Chao! Entonces, he recreado, he recreado este momento. La gente ha tenido esa extensión del tema. Y, por supuesto, le encontraba ese elemento absurdo, porque cuando detallamos o subrayamos, la parte absurda, eso no da risa. Quiero felicitar nuevamente a Diana por toda su trayectoria, por todo lo que hace. Y aprovechar para dar un fuerte abrazo y saludo a todos allá, por allá de Trujillo, tierra que conozco, de ello, de esta clase, y la gente del norte, pues, es conocida por ser muy amigable, son acogedores. Y la comida, no digo nada, porque lo odio. Entonces, me despido, Eliana, gracias por hacerme partícipe de tu éxito. Adiós. Eliana, que comienza las 6 y media. Bueno, ella es la pionera, está en el Perú. Cuando yo pasé por este proceso, porque yo no soy actriz de carrera, pero pasé por el proceso de tener que asumir un reto que se me pidió para monólogos femeninos yo tuve la oportunidad de escribir este texto sobre Sanofana como he escrito otros sobre Sanofre y otras escritoras que espero poner en escena el próximo año es un trabajo muy exigente con las emociones yo quedaba hecha frágil, literalmente entonces yo necesitaba un elemento distinto que me ayudara a superar toda la tragedia que estoy contando de estas mujeres porque en realidad elegí Sor Juana, que es un personaje fuertísimo elegí Zafo, elegí Capita Recavarre, María María Cornejo pucha, estaba pero en esta sí, hacia el otro lado entonces tomé un taller con esta extraordinaria maestra de Sanofre un poco para liberar las emociones y aprender otra técnica distinta a lo que tú estabas haciendo en el proceso teatralagia Justo Rubio que es además actor profesional de carrera seguramente me puede dar mejores luces porque bueno, si no lo saben él es un actor de mucha trayectoria aparte de ser un gran escritor un gran amador también es un gran actor entonces el trabajo actual exige demasiado y para mí tomar este taller me estaba a querer un poco reírme, burlarme como ustedes han visto Diana tiene una chispa especial que te hace reír todo el tiempo y bueno, esta grabó que precisamente se trata de sacar de la realidad de elementos que nos hagan reír pero precisamente no porque nos hacen reír sino porque son tan trágicos pero lo único que nos queda es reírnos a nosotros mismos la política nuestra el congreso nuestro es genial para hacer esta grabómedia así que bueno todavía no he tenido la oportunidad de ponerle los monólogos de esta grabó en escena que era aquella que está en la visita pero como sigo un poco enganchada con mis personajes trágicos no me he podido liberar del otro lado yo creo que el trabajo actual exige demasiado para mí es como muy fuerte como que me exige y me demanda todo y no me da espacio como ni para mí misma hay que romperse ese espacio entre cuando soy Sor Juana y cuando ya no soy Sor Juana soy Eliana de nuevo y cómo hago para volver a ser yo pero efectivamente no un trabajo natural es un trabajo de desdoblamiento uno se desdobla deja de ser uno se nos convierte en otra persona pero cuando volvemos a la normalidad de esta comilla algo va a quedar de personaje y vamos cargando nos va cambiando también porque el teatro nos confronta es un espejo en el cual nosotros nos vemos y en esa visión nos damos cuenta a veces de nuestras limitaciones de nuestras dificultades para desarrollarnos en muchos casos y también de nuestras fortalezas entonces uno aprende mucho de uno mismo porque se pone a analizar al personaje y vas poniendo lo que tú tienes que el personaje también tiene lo que es común pero también la gente tiene su diferencia y seguro al final crece con personas se enriquece mucho te conoces de ti mismo y eso ya es bastante el trabajo es natural es muy exigente como ya se ha señalado que sigue demasiado que sigue prácticamente dedicada la vida a la actuación pocas personas pueden hacerlo es muy complicado uno puede ser actor si medio tiempo o rato uno tiene que dedicarse para que las cosas sean bien si también si hay alguna pregunta de los presentes sobre el tema que habíamos producido si porque el otro contacto está como desconectado que el que es profesor en la maestría en la escuela de los filosóficos no puede estar no ha podido conectarse pero si hay alguna pregunta vamos a agradecer que las preguntas si aquí estamos para ver si 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 no ni si porque se supone que el juicio lleva muchas horas de rezo y de término para Sor Juana en lugar de rezar se digan estos versos famosos de la ley que todos desde que hemos llegado a la pareja creo que hemos escuchado esos versos, los jugamos y como eso se tenemos cuando Sor Juana dice que ella confiesa y no tiene nada que ver con el conocimiento y que ella no dice que todo ha sido acercarse más al pueblo de la persecución, al visón del tormento ese es un texto de Sor Juana entonces lo tomé precisamente para poder establecer ese contacto que tiene que ver con la autora porque son siglos que me separan a mí de ella traer plazo a uno de los siglos 17 a los siglos 20 teniendo algo que decir con sus propias palabras, con su propio discurso fue una de las ideas que trabajamos con Pablo Márquez y con Víctor Prada que es un famosísimo actor peruano nuestro que además nos ayudó al montaje total de todos los 12 monólogos que integran la obra Monólogos Femeninos porque digamos que cada una de nosotras, una escritora, decidió un personaje distinto a Virginia Woolf, a Marita Patrimino que hace a Emma Bobani entonces hemos tratado de destacar a estas mujeres que son personajes o escrituras en la literatura universal y traerlas al siglo XXI para ver qué es lo que ellas tienen que decir, que tienen que manifestar ahora y cómo hacerlo desde su propio discurso, con sus propias palabras, con sus propios versos, con sus propios textos entonces la frase, yo la peor de todas, es la frase final de este texto porque es la frase que Sor Juana pronuncia en este juicio y es más, se dice en la versión de Pascual de Joy, en la versión de Octario Paz está un texto en el que ella se corta y después de tantas horas de rezo, está tan hastiada, digamos, de su sistema que lo que ella hace es cortarse la mano y con esa sangre firma ese documento donde ella es condenada a no poder a leer y a escribir y a tener que mandar a ver la lengua y ahí describe, yo la peor de todas porque con eso, lo que está haciendo Sor Juana es lo más irreverente que se puede hacer que es una religiosa y está enfrentada a la que representa el moral de la iglesia que es el absoluto, decirle, yo la peor de todas y decirle, muy bien, tú quieres que yo juegue ese papel que tú me quieres hacer jugar perfecto, mírame así, veme como si yo fuera la peor de todas las religiosas eso es lo que le está diciendo Sor Juana a los dos perfecto, me quieres ver así, perfecto, yo sé que no lo soy pero si tú me quieres ver así, pues veme de esa manera o sea, Sor Juana se rinde, pero al mismo tiempo mantiene la identidad siempre o sea, acepta el veredicto, pero al mismo tiempo no lo acepta al mismo tiempo está rebelde contra ese veredicto también porque se dice, incluso la versión de Netflix cuenta una parte de la historia de la sociedad B, que Sor Juana escondió muchos erotidos y ella misma tuvo que levantar la coseta de su celda para poder enterrar sus hijos es trágico desde ese punto de vista que una mujer tenga que salvaguardar el único patrimonio que ella tiene porque es lo único que tiene en la vida, esa es la verdad lo único que tiene son sus libros y ni siquiera eso tiene derecho a temer o sea, es la vida para la hoja no sé si he logrado responder la segunda pregunta muy bien se puede decir que es una suerte de inquisición sí, claro, es una suerte de inquisición digamos que es un juicio perical o sea, es un juicio dentro de la orden de la iglesia porque Sor Juana es una religiosa no deja de serlo y prácticamente en este juicio lo que están haciendo es es conmigo es decir, le vamos a confinarla al olvido van de hacer los trabajos de cualquier monja común y corriente eso es lo que deben haber hecho siempre no haber leído ni haber escrito eso es lo que le están diciendo si es una especie de inquisición porque si bien no la logran estimular porque eso sería un escándalo público no porque no quisieran hacerlo sino porque eso sería un escándalo para la iglesia ojo con eso además, miren si ustedes la gran paradoja todos estos hombres han pasado a la historia gracias a Sor Juana si Sor Juana no hubiera existido ninguno de ellos tampoco sería conocido en estos tiempos bien, antes de finalizar quería preguntar algo más o en todo caso hacer una pequeña dotación estoy mencionando en un momento que bueno, la posición el pensamiento la mirada de esta mujer que está desde el futuro mexicana al siglo XVII era una posición muy entendida pensamiento de avanzada digamos respecto a nuestro tiempo pero eso no solamente sucede con negros sino con otros intelectuales pero muchas de esas cosas son interpretadas ahora como una mirada es inevitable que después de 300, 400 años después tengamos un concepto sobre lo que pasaban ese tiempo con los negros la tru pero no es el pensamiento digamos puro porque el hombre ha evolucionado quizás hemos evolucionado o quizás hemos evolucionado al pensamiento y por lo tanto no podemos juzgar la manera de pensar sobre la vida de luz hasta 400 años entonces ¿por qué elementos en todo caso se han mantenido digamos psicólogos a pesar de los años respecto a su manera de pensarlo? Sí, es una pregunta bastante interesante porque yo creo que no podemos juzgar no ni mirar la obra de Sr. Juan desde la perspectiva del siglo XXI hay que verla desde su contexto desde su siglo XVII es una mujer de avanzada para esa época para ese siglo porque las mujeres estamos en desventajos siempre y en esos siglos pero si hoy tenemos los feminicidios que te han hecho hoy en día pues imagínense lo que era en el siglo XVII es exactamente lo mismo lo que se está haciendo con Sr. Juana es en realidad eso lo que está haciendo la iglesia con una mujer que además destaca en las letras es prácticamente cercenarla cortarla es comulgarla dejarla al escarnio de todos estos individuos que lo único que hacen es negocijarse en él porque es bastante ocurrido la forma en la que se trata a Sr. Juana no hay respeto ni por su condición de mujer ni por su condición de religiosa esos dos criterios desaparecen pero es por el siglo es por la época que se tocaba ahora bien yo creo que hay muchas más mujeres que está un siglo antes Santa Teresa de Ávila que además se dice que tenía orgasmos con Dios no nos tendría nadie no nos va a poder responder esas cosas que pasan como mitos lo que acaba de decir Augusto todas estas mujeres han sido como mitificadas engrandecidas y muchas veces tomadas como paradigmas del feminismo inexistente porque Soljana no tiene en ningún momento de su obra un gran objeto feminista no, no lo tiene porque no es su tiempo no es su época ella escribe porque tiene la pasión por escribir y porque además cada vez que escribe algo en cuanto al sistema religioso ella dice que es Dios y le dicta y que ella lo único que hace es plasmar la voluntad de Dios así justifica toda la poesía erótica que tiene porque si no le hubieran quemado los libros no hay forma para que eso se haya publicado la poesía compleja de Soljana se publica en España y es desde España que llega al gobernador de Nuevo México y llega precisamente cuando una de las directas la hace publicar en España con eso Soljana se convierte en la primera la única mujer publicada en el siglo XVII y que además se da el lujo de publicar con su nombre Soljana en el de la cruz en su condición de la victosa mantiene ese nombre porque él es Juana de la España pero va a publicar como Soljana en el de la cruz se dan cuenta fíjense todo el atrevimiento porque la iglesia reacciona como reacciona es por este atrevimiento esta es una monja que encima se da el lujo de publicar de publicar en España y de publicar con su nombre en una época en la que las mujeres disfrazaban sus nombres de varón para poder publicar se dan cuenta entonces es todo un contexto social político que está inmerso en el siglo XVII y que hay que entenderlo desde ese siglo no desde la idea del siglo XX por ejemplo yo no comparto esa idea de que estas mujeres sean revisoras de un feminismo porque ellas viven en el siglo XVI a la iglesia de Ávila por ejemplo es otra gran intelectual que además la iglesia la reconoce como doctora de la iglesia ¿se dan cuenta? en el caso de ella es distinto ¿por qué? porque ella es una monja por vocación Sor Juana no puede ser santa muchas veces me han preguntado eso ¿sor Juana es santa? no, no es una santa porque Sor Juana es una monja por obligación por obligada por las circunstancias como cualquier mujer de esta época que tendría que salir a vender pan si es necesario para mantener a sus hijos pero no porque sea una panadera de carreras en la puerta entonces es la misma condición que tiene Sor Juana Sor Juana es obligada por las circunstancias han ingresado a una orden religiosa pero no porque ella tuviera una vocación de servicio ni nada por el estilo lo cual tampoco le quita el hecho de que hablara una lengua autóctona y que supieran mucho de su pueblo y que estuvieran en contacto con su gente ¿no? con la gente del pueblo porque como monja salía todo el tiempo entre el palacio y el convento y esas caminatas se le permitían darse cuenta de qué estaba pasando con su gente entonces si es una mujer que se conmueve frente a lo que ve y muchos de sus textos teatrales y sus textos poéticos y sus textos narrativos están los personajes de esa época y de esas circunstancias que ella encuentra a su paso por las calles de este gubernante del Nuevo México ¿no? entonces yo creo que sí es correcta la afirmación hay que mirarlas hay que leerlas y hay que entenderlas desde el contexto de los siglos en los que estas mujeres pertenecen a la iglesia de Ávila doctora de la iglesia porque ya la iglesia no lo puede no tanto tampoco ¿no? reconocida por la iglesia y además si ustedes van a hábitat en España van a ver una placa que apuesta el papa ¿no? no sé cuál de los papas pero le pone ahí y la reconoce como una de las grandes intelectuales que tiene la iglesia a Santa Teresa de Ávila porque ella sí es una santa pero en el siglo XVII tenemos a otra gran intelectual que es Omana y no es de la cruz y que jamás podrá ser santa no hay forma después de todo el enfrentamiento que tiene con la iglesia es el cómo disimular eso lo parecido es que ya no hay exacto vamos a dar un aplauso de Ana por la compañía si usted es grato tiene que tener un aplauso de usted porque se ha quedado muy grato algo que dice Ana en el video que nos hemos compartido es que la gente del norte es muy cálida y de hoy que nos ha quedado estos días que está bien de Chaclario de Mayer de Mujillo gracias a Augusto por haberme traído yo quiero agradecer yo quiero agradecer de verdad esta exposición histórica de una biografía de una de las grandes mujeres que ha tenido el mundo bueno la historia como ciencia social siempre va cambiando hay cosas que seguramente con los de venientes tiempos se irán descubriendo pero algo que quiero preguntarle yo y que al parecer no no lo no lo he podido captar en la totalidad es que ella fue una autodidacta ¿verdad? ella no fue a una a una escuela no en efecto sí ella fue una autodidacta porque siempre yo desde pequeña intentó ir al colegio se fue al colegio a lo que se le permitía a las mujeres de la época y sí también hay una parte de ahí que se hizo en psicografía que ella se disfrazaba de hombre para poder ir a la universidad que se le permitía a las clases y las mujeres en esa época no podían ir a la universidad estaban prohibidas esa única opción era hacer eso usted no sabe que ella leyó a Galileo Galilei sí, claro leyó a Galileo Galilei a todos los y leer a Galileo Galilei en aquella época estaba prohibido estaba sumamente prohibido hay muchos textos que la iglesia prohibía sin razón ninguna una de las razones una de las razones era que la iglesia católica poderosa absorbe de la doctrina platónica y enseñaba que habían 5 mil estrellas en el cielo cuando Galileo Galilei el inventor del primer telescopio rompe ese esquema lo quiebra pero es confinado y obligado a retractarse porque lo mandan casi un año a la prisión pero leer a Galileo Galilei y irse contra la iglesia contra los conceitos de la iglesia católica que en ese tiempo ya era un pecado grande y hay libros y hay como una especie de listas que son libros prohibidos que una religiosa no podría tener al menos ser religiosa me hace recordar un poco este siglo a entrar al siglo XXI cuando el Papa Juan Pablo II le pide perdón por dos veces al mundo por los horrores y las masacras nosotros condenamos a Hitler condenamos a Mussolini y a otros genocidas pero una de las cosas que debemos como como docentes como docentes de historia es que en realidad la iglesia católica cometió grandes atrocidades y muertes y asesinatos y lo han reconocido y lo han reconocido pero bueno la historia yo creo que siempre en nombre de Dios o en nombre de la iglesia se han cometido los peores vejámenes de la humanidad es una lástima pero hemos venido también evolucionando en todo punto de vista y esperamos que en algún momento en algún tiempo en el futuro bueno la iglesia desde el punto de vista bíblico teológico no tiene el poder de verdad y lo digo con mucho respeto de nombrar a quien es santo y quien no es santo en el primer momento la iglesia revisará la historia de esta mujer que nos legó que nos hará que nos hará una obra riquísima en todo el tema literario de la palabra y creo que nos vamos a quedar cortos y tenemos para seguir estudiando de esta hay que leer a su juana creo que es la mejor manera de rendirle un tributo es leer su poesía y su obra a usted gracias gracias a usted gracias listos 3, 2, 1